Los desprendimientos nubosos del huracán John, categoría 1 en la escala Zafir-Simpson, y la tormenta tropical Ileana, localizados en el Océano Pacífico, mantendrán durante las primeras horas de la mañana el potencial de lluvias de fuertes e intensas, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El organismo de la Comisión Nacional del Agua detalló que ambos fenómenos ocasionarán lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz y Oaxaca, así como lluvias muy fuertes en Sinaloa y Nayarit, y lluvias fuertes en el Centro de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua. También ocasionarán vientos con rachas superiores a 60 kilómetros por hora, oleaje de 2 a 4 metros de altura en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, así como posibles trombas marinas frente a las costas de los estados mencionados. A las 4 horas tiempo del Centro de México, John se localizó aproximadamente a 495 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 630 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, rachas de 185 kilómetros por hora y desplazamiento al noroeste a 15 kilómetros por hora. Por su parte, Ileana se ubicó aproximadamente a 275 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, con vientos de 85 kilómetros por hora, rachas de 100 kilómetros por hora y desplazamiento al oeste-noroeste a 37 kilómetros por hora. Se prevé que mientras continúe debilitándose paulatinamente y se integra la circulación del huracán John. La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional recomiendan a la población ubicada en las zonas de los estados con pronóstico de lluvias, viento y oleaje, y a la navegación marítima, extremar precauciones y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, Notimex.